En un mundo en profunda transformación, nos enfrentamos a las olas del cambio que impacta en el clima, los océanos, las sociedades y sus destinos. La humanidad se enfrenta a un llamado urgente y universal. El riesgo que enfrentan la biodiversidad y los ecosistemas representa un desafío sin precedentes que nos convoca a todas y todos. Desde el sur de Chile, respondemos a este llamado creando Inacua, con un sincero deseo de fomentar la colaboración. Convocamos y seguiremos convocando cada dos años a un encuentro para enfrentar las amenazas y abordar las oportunidades, generar soluciones y construir un futuro. Trascendiendo las barreras geográficas y disciplinarias, uniendo visiones y habilidades. También avanzaremos hacia una gran alianza internacional de innovación en acuicultura. Inacua es un llamado a soñar y a trabajar juntos en la construcción de un futuro mejor, tanto para nuestro planeta como para los millones de seres humanos que merecen un mañana prometedor. Inacua 2023, unidos por el planeta, forjando juntos el futuro de la acuicultura. Inacua 2023. Inacua 2023. Inacua 2023. Inacua 2023. Inacua 2023. Inacua 2023. Gracias.